Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído. Un capítulo cada día. Yo no sé si este querido Reduyente y se entusiasmó justamente por tener la lectura diaria del Evangelio de San Lucas. Ya hoy vamos al, yo ya me lo leí, gracias a Dios, gloria a Dios, el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas. Claro, vamos a continuar trabajando el 1 porque es de una gran riqueza, porque es el que nos anuncia justamente todo este regalo de Dios. De por qué nos proponemos a celebrar el gran acontecimiento que partió la historia en 2 antes de Cristo y después de Cristo. Pero es importante que sepamos que vamos hoy por el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas. Dice Isaías, destruiré, destruirá la muerte para siempre, la muerte para siempre. Cuando tengamos esa capacidad de recibir ese mensaje y saber que la muerte no tuvo éxito porque fue vencida, porque el Señor Jesús vino precisamente a vencer la soberbia del hombre y la muerte ocasionada precisamente por el pecado. Destruirá la muerte para siempre, el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. Entonces, ¿cómo le parece a usted? La muerte ha sido vencida. La muerte ha sido vencida. Quisiéramos también compartir un poquito de lo que fue una experiencia muy bella que tuvo un sacerdote, el párroco de Pamplona en España. Él se llama el padre Javier Leos Ventura. A lo mejor ya usted lo sabe que era irradigente, pero queremos un poquito compartir esto porque nos pareció bastante hermoso y sobre todo la sorpresa que se llevó cuando de pronto repica su teléfono y resulta que no era, era justamente ni nada más ni nada menos que el Papa Francisco llamó por sorpresa el sábado 7 de noviembre del 2020 a Javier Leos Ventura, párroco de San Lorenzo Pamplona, España, para transmitirle lo complacido que se había sentido al leer la reflexión que el sacerdote hizo en un texto sobre la Navidad y publicada justamente ese lunes. Y entonces hay varias preguntas, ¿no? O sea, él justamente animando a que tiene, tenemos que tener Navidad y vivirla como tal, como el acontecimiento que es. Dice, ¿que no habrá Navidad? Claro que sí. Más silenciosa y con más profundidad. Sin cortejos, redes colosales, pero con la humildad de sentirnos pastores y sagales buscando la verdad. Sin grandes mesas y con amargas ausencias, pero con la presencia de un Dios que todo lo llenará. Que no habrá Navidad, claro que sí, sin las calles a rebosar, pero con el corazón enardecido por lo que está por llegar. Sin ruidos, ni verbenas, reclamos, ni estampidos, pero viviendo el misterio sin miedo al COVID Herodes que pretende quitarnos hasta el sueño de esperar. Habrá Navidad porque Dios está de nuestro lado y comparte como Cristo lo hizo en un pesebre nuestra pobreza, prueba, prueba, llanto, angustia, orfandad. Habrá Navidad porque necesitamos una luz divina en medio de tanta oscuridad. COVID-19 nunca podrá llegar al corazón ni al alma de los que en el cielo ponen su esperanza y su alto ideal. Habrá Navidad, cantaremos bien, chicos. Dios nacerá y nos traerá libertad. Dios nacerá y nos traerá libertad. O sea, ¿con qué esperanza debemos de vivir? Justamente esta Navidad es algo que va a marcar cada una de nuestras vidas, nuestra historia, de manera muy particular y muy especial para los jóvenes. Yo de verdad que los invito a que experimenten todo este regalo que el Señor nos va a permitir porque vamos a vivir algo diferente. No es fácil, pero que eso tiene que decirnos a nosotros mucho. Y yo pienso que más, y estaba leyendo justamente en la reflexión donde dice, más que decirle al Señor, cambie todo esto, cambie nuestro corazón. Que esta situación nos lleve a nosotros justamente a entrar dentro de nosotros mismos. Y como el hijo pródigo pudo entrar en sí y decir, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Y dice, me levantaré y volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme más hijo tuyo, sino trátame como uno de tus sirvientes. ¿Y qué hizo? Se levantó y se fue a la casa del padre. ¿Y qué ocurrió? Ah, el padre lo estaba esperando, lo abrazó, lo besó, lo... Bueno, se puso feliz y no conforme con eso, sino que hizo una gran fiesta porque este hijo estaba perdido y ha vuelto nuevamente. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros vivir, este gran acontecimiento. Navidad para nosotros este año tiene que ser de gran esplendor, de gran alegría y todo eso porque Dios está con nosotros. El COVID Herodes, decía por ahí el padre, no nos va a quitar a nosotros la alegría de la Navidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice aquí Isaías, destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas. Es que cuando tenemos el encuentro con Jesucristo, ya no hay más muerte. ¿Qué hacía San Pablo antes de tener el encuentro con el Señor Jesucristo? Perseguir, bueno, tantas cosas culpables de la muerte de Esteban también, ¿no? Tantas cosas que ocurrió cuando se tiene un pensamiento que es de muerte. Cuando tenemos ese miedo y ese horrible miedo de esa peste que anda haciendo azote entre nuestros seres queridos y entre las personas que, bueno, ¿qué tenemos que hacer? La cobertura del Señor que nos va a regalar a nosotros la confianza y la seguridad. Que si yo vivo, vosotros también viviréis. Si yo vivo, vosotros también viviréis, nos dice el Señor. Pues nosotros tenemos la vida, realmente la verdadera vida. Y la vida va a cobrar sentido verdadero cuando nosotros creemos y recibimos al Señor como nuestro único salvador personal. Vamos a un tema musical y volvemos nuevamente con ustedes. Una radio diferente que comunica la buena noticia. La buena noticia. He pecado contra Dios y ante ti. El pecado va contra Dios porque ofende la verdad y la santidad del único. Pero Él es también Padre y por más que el Hijo peque, peca ante Él que saca el bien del mal. Ayer, recuerden que ayer estuvimos compartiendo el capítulo 1, vamos a darle un poquito también, vamos a entrar en el capítulo 2, pero quisiéramos realmente la parte esta que es tan importante. Viene el anuncio del nacimiento de Jesús. Dice, a los seis meses Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de esta palabra y se preguntaba, ¿qué significaba aquel saludo? El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta y tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús será un gran hombre al que llamarán hijo del Dios Altísimo y Dios, el Señor, lo hará rey como a su antepasado David, para que regne para siempre sobre el pueblo de Jacob y su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si yo no convivo con ningún hombre? El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder de Dios Altísimo se posará sobre ti y por eso el niño que va a nacer será llamado santo e hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo a pesar de que es anciana, la que no podía tener hijos. María está encinta desde hace seis meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me lo has dicho. Y con esto el ángel se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo será tan bello esto que nosotros podamos primero entender que hay una manifestación de la Trinidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el Sagrario que se llama la Virgen María. ¿Cómo es eso? Pues mire, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice el ángel, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Hay otra traducción que dice, la sombra del Altísimo te cubrirá, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y el niño que va a nacer, lo da por hecho, el niño que va a nacer será llamado Hijo del Altísimo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué cosa tan hermosa? Y una señal, como para que nosotros podamos tener esa señal que necesitamos para la fe. Porque la Virgen no de una vez quedó embarazada, pero seguía siendo una niña y no había ninguna más, ¿cómo se llama? Prueba. Sí. Entonces necesitaba algo que le confirmara. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que era una anciana. La que decían que no podía tener hijos, está en cinta desde hace seis meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María, la respuesta inmediata. Hágase en mí según tu palabra. La diferencia de Zacarías. Zacarías, ¿cuál fue la pregunta? Dice, ¿cómo puedo estar seguro de esto? ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. Casi que como Tomás. No, hay que ver para creer. Sí, señor. Entonces, por eso, y justamente le costó. De esa clase somos. Y le costó esa duda, le costó muy fuertemente a Zacarías. Porque, ¿qué pasó? Él quedó mudo. Por eso vamos a poner signos muy especiales en nuestra casa. Para decirle a los que nos visitan o a los que nos ven, a los que ven una ventana abierta. Que van a ver un signo de que ahí creemos en esa manifestación. Y que celebramos con gusto, con la iglesia universal a la que pertenezco. El gran acontecimiento. El tiempo de espera, el adviento. Y el gran acontecimiento, sí. De la llegada del Dios. El que tomó la limitación del tiempo y el espacio. Se hizo uno como nosotros. Uno en nosotros. Uno por nosotros. Y que vino a vencer la muerte. ¿Vino a vencer qué? La muerte. Me encanta cuando dice, ¿cómo podrá suceder esto? Dice la Virgen María, ¿no? María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Y por eso el niño que va a nacer será llamado santo e hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo. A pesar de que es anciana la que decían que no podía tener hijos. Pues estás encinta desde hace seis meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, yo soy la esclava del Señor. Que Dios haga conmigo como me lo has dicho. Yo soy la esclava del Señor. Que Dios haga conmigo como me has dicho. O sea, acepta justamente. Por eso antes de, o sea, se hizo primero en su corazón, en su mente y en su corazón. Y luego sí en su vientre esta gran realidad. Este regalo dado por Dios. Porque es que el regalo no era únicamente y exclusivamente para María. Es para la humanidad entera. Porque el sí de ella es el sí de toda, toda la humanidad. Y como hay una manifestación y una interrogante que hizo la Virgen María, dice aquí, salió deprisa. ¿Por qué saldría deprisa? Bueno, sí, nosotros hemos oído las predicaciones que nos dicen que salió a servir incondicionalmente. Bendito sea Dios y con esa energía de esa jovencita, porque era una niña de apenas 15 años, más o menos. Entonces, pero, pero cuál es la prisa también a confirmar las palabras del ángel. Porque María. Claro, es sorprendente, ¿no? Porque ella es su prima y que es una ancianita, la que no podía tener hijos, está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Eso cobra mucha fuerza. Y en ese entonces era un escándalo una mujer que no podría tener hijos. Entonces, una señora casada que no podía tener hijos. Entonces, qué sorpresa saber que ya estaba embarazada. Y entonces, embarazada, la que no podía tener hijos. Que fueron las palabras del ángel. O sea, mire, todo es, todo es un mensaje. Por eso tenemos que estar muy alerta cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, porque es la que va a llegar a nuestro corazón. Vamos entonces a un tema musical. Tú estás haciendo así señas como, como las señas cuando le dicen, ay, aquella persona está como medio loca, ¿no? No, es lo contrario. Usted escucha a su esposa, esposo, hijo, hija, hermano, padre, vecino, amigo, primo. ¿Por qué no escuchar Radio Natividad? ¡Súmate Natividad! De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza. De fiesta en el cielo. No podemos pasar por alto un momentico. Ya vamos a ir a comentar un poquito del capítulo 2, pero en este capítulo 1 encontramos la visitación. Dice que por aquellos días María se fue de prisa al pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí el saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. ¡Dichosa tú por haber creído que han de suceder las cosas que el Señor te ha dicho! Y entonces viene después el cántico del Magnífica, porque María, ¿cómo responde? La alegría y el gozo de saber que en ese momento, ante la presencia de la gracia del Espíritu Santo manifestada justamente en su prima Isabel, que confirma lo que realmente ha ocurrido, María se estremece de gozo y alegría y exclama poderosamente, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y es cuando da ese himno tan hermoso que todos conocemos, que se llama el Magnífica. ¿Cómo es que decía el canto Abraham? Mi alma alaba al Señor. Bueno, esa es la manifestación sobrenatural que el Señor nos da. El alma a mi alma, la grandeza del Señor. La grandeza del Señor. Ese es el... Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Bendito sea Dios. Qué bueno. Ese es precisamente Radio Natividad, cuando tenemos aquí celebrando. Aquí siempre es Navidad. Es un regalo de Dios poder nosotros decir con mucha alegría lo que Dios hace. Y la sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cómo la llama? A ver, vamos a ver. Ya lo sabemos, pero vamos a entrar en esos pequeños detalles que son... Se convierten en grandes manifestaciones de nuestra fe. La Virgen María es saludada. Hola, primita. ¿Cómo está? No. ¿Cómo a mí? ¿Cómo fue que la llamó? ¿Cómo a mí? La madre de mi Señor. ¿La qué? La madre de mi Señor. Entonces, ¿cómo le parece a usted que dudamos? A veces dudamos. He escuchado por ahí gente que me da escalofrío cuando dice es que la Virgen no es madre de Dios. ¿Cómo va a creer? Y entonces eso no le toca a uno que decir, sino Ave María Purísima. Porque si Jesús es Dios. Pues sí, claro. La madre de Dios. Y cómo lo llamó precisamente cuando se tiene una experiencia fuerte de la presencia del Señor Jesucristo, la Virgen llevaba nada menos que la presencia trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a leer la palabra por allá y nos encontramos algo así cuando le dice el Señor Jesucristo a sus apóstoles que los está entrenando, entrenando, tres años de entrenamiento, tres años de preparación, ¿cómo se llama lo que tú estás dando? Disipulándolos. Disipulados. Ajá, tres años de disipulado. Entonces, dice, cuando venga el Espíritu Santo, comprenderán que yo estoy en el Padre. El Padre está en mí y yo en ustedes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La Trinidad, no hay que dudar que la Trinidad es en la Virgen María. Entonces, ¿cómo la llamó? ¿Cómo la llamó? Hola, primita, ¿cómo está? Primita, para allá adelante. No. ¿Cómo a mí? La madre de mi Señor. ¿Cómo a mí que la madre de mi Señor viene a visitarme? Dichosa tú por haber creído. Dichosa tú. Por haber creído que de cualquier manera se cumplirían las promesas del Señor. Señor, dichoso los oyentes de Radio Natividad, porque sabemos que celebramos con todo el gozo y la alegría la llegada del Señor. Y estamos contentos de saber que nosotros podemos, en un momento dado, recibir un aire de esa manifestación, porque el Señor sigue obrando en cada uno de nosotros. Hermoso, por eso vamos a tocar un poquito lo que es el capítulo 2 para que se entusiasmen ustedes, queridos radicientes. Por lo menos yo estoy, yo cuánto tiempo tengo y somos muchas veces que he leído todo esto. Pero hoy, en este momento, con esta experiencia de poder saber que hay muchas personas que estamos justamente leyendo muy detenidamente el Evangelio de San Lucas por el gran acontecimiento que tenemos, que es el nacimiento de Jesús. Entonces, en el capítulo 2, ¿qué nos habla? Hay algo que quiero hacer notar para que lo leamos. ¿Sabe qué? La historia no pudo negar la manifestación sobrenatural de la venida del Señor. No la pudieron, la historia no la pudo obviar. Ah, muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque mire, como San Lucas narra esto, que es muy interesante, muy importante. Por aquel tiempo, el emperador Augusto. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué tiene que meter eso ahí? No, es que la historia, precisamente, cuando tú revisas ese gobernante, cuando tú revisas la historia, te vas a encontrar que existió precisamente este emperador y que en ese tiempo de ese emperador, Augusto, ordenó que se hiciera un censo. Nada menos que viene acompañado con una acción muy fuerte de un mandato y que la Virgen María y San José tuvieron que ir a cumplir porque los que habían nacido en Belén tenían que inscribirse justamente allá en Belén. Entonces, fíjate tú, por aquel tiempo el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. ¿Un qué? Un censo de todo el mundo. ¿Iba a marcar, iba a quedar marcado ese momento o no iba a quedar marcado? Dígame, por favor. Entonces dice, este primer censo fue hecho siendo Quirinio gobernador de Siria, otro gobernante. O sea, para marcar la historia, todos tenían, tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto, Jesús salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea y se fue a Belén. Se fue a Belén porque era donde habían nacido. Entonces, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David, fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz y allá nació su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, hay una marca bien fuerte en la historia. Está dividida la historia en dos, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. ¿Se hizo sentir o no se hizo sentir? Claro. Esa es la gran manifestación del amor de Dios para toda la humanidad, pero con detalles bien extraordinarios y bien precisos, ¿verdad? Y me encanta también, porque estamos justamente en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, cuando dice que cerca de Belén habían unos pastores que pasaron la noche en el campo cuidando a sus ovejas. De pronto se le apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel le dijo, no tenga miedo porque les traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un salvador que es el Mesías, el Señor. Como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. Y en aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse uno a otro, vamos, vamos, pues a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. A ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Por eso el Señor se revela realmente a lo sencillo. Sin duda alguna, sin duda alguna saben que ha sido justamente lo que había en la manifestación que habían tenido. Venía de Dios para anunciar el nacimiento del Rey de Reyes, del Señor de señores. Esto se emociona a uno leyendo esto. ¿Qué hay del cielo en vivo y en directo? Imagínese usted ese coro de ángeles dando gloria al Señor. Aquí en la tierra, el coro de ángeles se vino hacia la tierra. ¿Por qué se vino hacia la tierra? Porque aquí estaba precisamente la manifestación sobrenatural y extraordinaria de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ese precioso niño que estaba ahí con la limitación de los hombres, llorando y con sus... Y envuelto en pañales, qué señal, ¿no? Y para que sepamos que tenía todas las limitaciones del hombre. Ahí el escritor tuvo la inspiración de manifestar envuelto en pañales. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir mucho porque era la limitación del hombre con todas sus necesidades naturales. Entonces, ¿cómo le parece? Cerca de Belén, yo... Ay, es que es tan bello. Había unos pastores que pasaban la noche en el campo. Pasaban la noche en el campo cuidando las ovejas. De pronto, ¿qué pasó? Se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos. Y tuvieron mucho miedo, claro. La Virgen tuvo miedo también cuando se le presentó el ángel. Sí, y es que ante la manifestación de Dios, por eso ante cada teofanía hay siempre, o sea, el ser humano que siente, pues miedo porque es que es justamente la grandeza y la manifestación de Dios ante la limitación del ser humano. Por eso es que nosotros no podemos escuchar la voz de Dios porque el corazón los estalla de la alegría. Si leyendo una cosa de estas nos emociona y nos alegra, ¿qué será que nosotros podamos tener una manifestación? Y que la tenemos, pero que necesitamos que el Señor nos la da así en gotitas. A ver, entonces dice, les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo, mucho miedo. Pero el ángel le dijo, no tengan miedo porque les traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un salvador, un salvador. ¿Qué fue lo que nació? Un salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron junto a él ángeles, muchos ángeles, muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios. A ver, ¿cómo decían Abraham? Vamos a ver si escuchamos un tema musical y volvemos porque esto es una emoción. Todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Tenemos por aquí un mensaje, dice, buenos días padrinos, Dios los bendiga y les dé mucha salud y paz para que sigan siendo portadores, para que sigan siendo portadores de la palabra de Dios en sintonía con mi familia, Julio César Sánchez. Así que un saludo muy especial para Julio César, nuestra hija, Estelita, Albita, sus hijos. Es una bendición muy grande porque, y a invitarnos a vivir esta Navidad con todo lo que el Señor nos inspira porque el Señor es el que inspira toda esta bendición del Señor. Bueno, esto es tan emocionante de verdad. Cuando los ángeles, ¿cómo era que decían? ¿Cómo era que había un coro de ángeles en un sitio donde estaban ovejas y pastores? Manifestación sobrenatural en los sencillos, en los anagüín, en los pobres de Yahvé. En esa manifestación para que ellos les naciera esa pregunta. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros, vamos pues a Belén, a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron de prisa. ¿Cómo fue que salió la Virgen para donde la Isabel? Su prima Isabel de prisa. De prisa porque el ángel le había dicho que la que no podía tener hijos estaba en el sexto mes, nada menos. Y aquí, ¿qué pasó con los anagüinestos? Dice, fueron de prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído. Pues todo sucedió como se les había dicho. Palabra del Señor. Esto necesitamos buscar de manera, después de haber desado el rosario, usted se dedica a leer a Lucas. Pero, cito, cada día un capítulo. Hoy estamos en el capítulo 2. Un saludo por aquí. Buen y bendecido día. Dios les bendiga. Gracias por estar todos los días en nuestros hogares. José Carrillo. Una bendición para José Carrillo. Se volvió ese muchacho otra vez. Gloria a Dios. Bienvenido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender también? También nada nos impide marcar como diferencia. ¿Qué hizo esta gente? Después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor, volvieron a Galilea y su propio pueblo de Nazaret. Y el niño crecía y se hacía más fuerte. Estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios. A mí me encanta también porque hemos encontrado en varias ocasiones y María guardaba en su corazón. Recordemos esa gracia especial de la Virgen María que era sumamente reflexiva. Ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Que nosotros también podamos guardar muchas cosas en cada uno de nuestros corazones. Por eso la palabra de Dios tiene poder intrínseco para sanarnos y liberarnos. Que nuestro corazón sea de verdad, de verdad en este tiempo y siempre que sea habitado por la palabra de Dios que nos va a dar traer gozo, alegría y paz. Porque el Señor habla y eso produce. Habla del Señor que produce en nuestro corazón gozo, alegría y paz. Así que bueno, ya se nos... Permítame decirle algo. Nosotros necesitamos leer con mucha reverencia la palabra de Dios. Porque una sola palabra será suficiente para liberar esos pensamientos y esa mente llena de cucarachas. Y que hay que fumigar con una fumicida bien buena que es la palabra de Dios. Por eso nosotros cantamos con mucha alegría la palabra del Señor. Llegó a mi corazón, mi vida transformó. Mi vida se transformó con la palabra de Dios. Porque voy a tener una confianza y una seguridad y se va a ir almacenando esa revelación de la seguridad de la salvación. ¿A qué vino Jesucristo? A salvar lo que estaba perdido. ¿A qué vino Jesucristo? A salvar lo que estaba perdido. A buscar y salvar lo que estaba perdido. Entonces, Él vino a salvarnos, a sanarnos y a liberarnos. Esa mente enferma tenemos que llenarla de la palabra de Dios. Esa mente enferma tenemos que estar en esa oración de los sencillos. Cuide lo que dice en el resuario. Con los labios se proclama y con el corazón se cree de lo que usted está rezando. No lo haga como los rezanderos de velorio que son apuraditos para irse para el otro velorio porque en el otro velorio sí le pagan más. Entonces. ¿Qué nos vamos, Alí? ¿Nos vamos? Sí, nos acabó el tiempo. Así que bueno, le damos gracias al Señor por este programa. Y que bueno, esto quede en cada uno de nuestros corazones. Y ejerza esa fuerza que trae la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas. Que nosotros podamos creer, creer. Porque esa es la fe. La palabra de Dios nos da la certeza que si el Señor lo dice, así es. Así que será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Que el Señor nos bendiga. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo. La dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham. Con un villacico bien chévere ahí. Gloria a Dios. Y nos vamos escuchando Radio Natividad. Gracias. Gracias. Gracias.